Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de The Legend of Zelda Wayne Waker HD y nos acercamos peligrosamente al final de esta serie, ¿eh? Lo cual, pues, bueno, la empezó mucha gente con mucha ilusión y, bueno, prácticamente la siguen entre 3 y 4 personas, así que, bueno, yo os agradezco a esas 3 o 4 personas que lo seguís, que la sigáis, así que, pues, bueno. ¿Por qué estamos en la isla del bosque? Si os acordáis, ya habíamos completado todas las cosas que teníamos que hacer antes de llegar al sitio final, pero hoy vamos a ayudar a los Kulog, ¿vale? No sé si os acordáis que cuando hemos ido completando el mapa de las islas, ¿no? De este sitio, de este mundo, ¿no? Nos hemos ido encontrando con unos Kulog desperdigados por las islas al lado de un arbolito que está muerto, ¿no? Pues vamos a ayudarles a que ese arbolito, pues, viva de una vez, ¿vale? Y vamos a intentarlo, no me acuerdo cómo se hacía del todo, hay una cosa en la que tengo duda, pero bueno. Voy a ponerme una... no sé si puedo ponerme varias botellas, creo que no, o sí, no me acuerdo. Porque no me acuerdo si cuando tú tiras el agua del bosque... Ya tienes agua del bosque en una botella, vale, vale, vale. No me acuerdo de que si... ahora lo pruebo, ¿vale? Si tú tiras el agua del bosque fuera de... de algún lado, por ejemplo, si yo ahora hago así y tiro agua, ¿se me quita entera? No, no se me quita entera, vale, vale, vale. Pues voy a pillarla otra vez, no quiero perder ni un solo segundo de tiempo. Ah, tío, me vas a... me vas a jorobar, ¿verdad? Ah, bueno, pues tenemos que ir a diferentes sitios que tengo aquí apuntados, ¿vale? No quiero perder ni un segundín, ¿vale? Tenemos 30 minutos para hacerlo. Ya llevamos... por favor, cámara, 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 vale. Que no veo, tío. Tenemos 30 minutos para hacerlo. Ni uno más, ni uno menos. Digamos casi 29. Y vamos a ir a la isla de la estrella. Que está en el A2. A2... debería estar por ahí. Cerca de la isla Initia. Pues vamos a ir a la isla de la estrella. Que es donde está... Oh, no, claro. Se cuenta desde arriba, es verdad. Entonces, mierda, mierda. Estaba pensando que era desde abajo. Vale, vale, vale. No perdemos ni un solo segundo más. Ya hemos tenido el primer fail. Madre mía, tío. A ver. Vale. Así que voy a ir a Isla Tauri. Que es donde más cerca me debería quedar la isla de la estrella. Y ir ahí haciendo el recorrido para ayudar a estos pobrecites. Es verdad, ya me acuerdo dónde está la isla de la estrella. Vale. Pues vamos para allá. Me pongo el mapa. Corre, 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 corre. Vale. Vamos corriendo hacia la isla de la estrella. Que es esa de ahí, efectivamente. Y vamos a ganar con ayudarles a todos. Ganaremos una estrella. Uy, una estrella. Una. Vamos a ir a la isla de la estrella. Pues ya me he confundido. Ganamos una pieza de corazón. Vale. Llegaremos enseguida a la isla de la estrella. No preocuparse. ¿Ven? La siguiente pieza está... O sea, el siguiente colo que está en la isla Madre e Hija. Así que casi, casi que me convenía mejor ir a la... No. ¿Vale? No, 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 no. Voy a ir a la isla de la estrella que está aquí enseguida. Y luego voy a la isla Madre e Hija. No sé cuál es la siguiente. Voy a mirarlo. Isla del Hada del Este. Lo tengo aquí en una página. En Guías Nintendo. Porque si no... A ver. Me lo puedo apuntar, pero yo qué sé. Prefiero tener una referencia visual. Y yo qué sé. Está bonito, ¿vale? Está muy bien hecho. Vale. Eso de ahí que se ve ahí un pelín al fondo es la isla de la estrella. Así que vamos para allá. 28 minutos, 23 segundos. 22, 21. Va corriendo el tiempo. Y tenemos que hacer todo esto a contrarreloj. Ay, 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 ay. Vale. Vale. Ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos. No puedo perder ni un solo segundo. Porque si no, no llegamos. Vale. Sal, 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 baja. Muy bien. Vamos, 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 vamos. ¿Dónde estás, amigo mío? ¿Estás aquí? Estás aquí. Toma pa' ti. A ver. ¡Revive! Eso es, ahí está. Perfecto. Hola. Gracias, señor guerrero. Le falta por visitar a ese tecolog de mis compañeros. Si rega todos los árboles con esa agua seguramente se pongan fuertes de nuevo. El agua del bosque que tiene el señor guerrero se convertirá en agua. Sí. Acuda pronto con mis compañeros. Vale. Pues yo me voy de aquí. Vamos a la isla. Madre hija, ¿qué es esa que se ve allí al fondo? Eso que parece un vaso. Pues eso de allí. Vamos pa' allá. ¡Corre! No, y encima me ponen barriles de esos explosivos para ponerme lo más difícil. ¡No me jodas! Vale. Luego está la isla de la Adeleste. ¿Qué debería ser esta de aquí? A ver. Isla C5. Vale, ¿qué es esa de allí? Así que iremos a la isla del dragón con el teletransporte. Y luego bajaremos un cuadrito. ¿Vale? Vamos bien. Yo creo que vamos bien. Porque 27 minutos y llevamos dos. Prácticamente. 26 minutos, echadle. Más o menos. Llevamos dos. Así que yo creo que lo podemos hacer bien. Vamos aquí. Aquí estás, aquí estás, aquí estás, aquí estás, aquí estás. ¡Corre! Vale. Veamos luego cuánto nos sobra. Si es que nos sobra. Vale. Ahí está. ¡Revive! Eso es. Ahí estás. Vale. Me voy. Siento no hablar contigo, amigo. Pero llevo mucha prisa. ¡No quiero hablar contigo, Wazki! Vale. ¡Corre! ¡Vámonos! Tornadacus. Hacia la isla del dragón. Para ir a la isla del hada del este. Vale. Muy bien. Perfecto. La siguiente isla a la que tenemos que ir es la isla de las... Las islas pez volador. Vale. Nos tenemos que ir hacia allá abajo. Por aquí. ¿Vale? Muy bien. Luego es la isla de la aguja. ¿La isla de quién? Vale. Yo creo que vamos bien. Vamos bien. Vamos muy bien. Vale. Por aquí deberíamos estar yendo. Si no me equivoco. Ahí está. Esta isla. La isla del hada del este. ¿Vale? Sí. No está en ningún sitio raro. Así que está allí. 26 minutos. Nos quedan... Lo vamos a hacer... Bien. Yo creo. Genial. Llegamos, 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 llegamos. Sí. Llegamos. ¿Vale? No me dejo acercarme más. Porque ya está aquí el borde de la isla. Hola, amigo Koro. ¿Qué tal? Te echo aquí el agüita, ¿vale? Ahí va eso. ¡Web! ¡Perfecto! ¡Hasta luego! ¡Llevo prisa! Vale. Ahora tenemos que ir a las islas Pec Volador. Tenemos un teletransporte directo hacia allí. Así que... Es así que no tenemos ningún problema. Lo que pasa es que nuestro amigo está encima de un montículo en el que hay que subir en espiral. Con lo cual, pues, se nos va a hacer un poquito más complicado. Así que... ¡Vamos para allá! A ver si no perdemos mucho tiempo escalando ese monticulillo. Luego la siguiente está en la isla de la aguja. Y la siguiente en la isla de Kien. ¿Vale? Las tengo ubicadas esas islas. No creo que tardemos mucho en llegar a ellas. ¿Vale? ¡Corre! Tan rápido que... ¡Dios! Cualquier cosa. Vale. Es este montículo que hace así como forma de tornillico. De espiral. ¿Veis? ¿Le veis ahí arriba? Pues vamos a subir. ¡Corre! 25 minutos. ¡Vamos que nos vamos! 9 minutos ya hemos nosotros grabado. ¿Eh? Que conste. Mira cómo se ve ahí el barquito de Terry. ¡Qué mono! ¡Qué majo! ¡Vale! ¡Hola! Techo Wiccan por aquí. El agua este. Cunda que no veas. Madre mía. ¿Cómo cunde? O sea, un poquito de agua de esta para el desierto. Yo lo veo. ¡Madre mía! ¡Pero qué tajo! ¿Vale? Me voy por aquí. Isla de la aguja. Tenemos que ir a la isla Initia para llegar hasta allí. Diría yo. Porque me parece que es la que está en diagonal hacia la izquierda de la isla Initia. Luego la isla de Kien y después de la isla de Kien la isla del tiburón. Que diría que es la que está encima de la isla Initia. ¿Verdad? Así que lo mismo la hago ya. ¡Oh! Mirado. Con la mesa. ¿Vale? Voy para allá. Esta no es la isla... A ver, que tengo que quitar esto. No, esta es la isla del 5. ¿Vale? La isla del rombo. La isla de la radura. La isla de la aguja. Pues me queda más cerca esta. Fíjate tú. A ver. ¡Corre! A ver, me queda más cerca la isla del tiburón. Que la isla de... De la aguja. Y luego desde la isla del tiburón vamos directamente a la isla de la aguja. ¿Vale? 24 minutos. Lo vamos a hacer. Perfecto. Muy bien. Ya está ahí. La estamos viendo. La isla del tiburón. ¿Vale? Y debería estar aquí. Esta isla la tenemos que hacer todavía porque no la hemos hecho. Ya me pasaré una por una a todas las islas. A lo mejor en un vídeo extra largo. Me pasaré una por una a todas las islas mirando... Mirando qué me falta. ¿Vale? Por... De qué me falta por hacer en cada isla. Esa botellita es para mí. Jeje. ¿Vale? Agüita por aquí, para ti. Isla del tiburón hecha. Y me voy... Me voy... Me voy... A la isla de la aguja. ¿Vale? ¡Ay! ¿Qué es para allá? No. Dale, caña. Ahí estamos. La isla de la aguja que es para allá, si no me equivoco. ¿Qué es esta de aquí? Exacto. Vosotros no lo veis, pero yo estoy dando aquí al... Al que impacto del rato para ver a qué isla voy. A ver. Es esa de allí, ¿verdad? Esa que se ve allí al fondo. Que parece una aguja. Valga la redundancia. Pues esa. ¿Vale? Isla de la aguja. Isla de quién me falta. Y luego las islas conectadas y ya está. Parece que sí. Sí, parece que sí. No me vengan tiburones. A ver, y las conectadas me faltan. Y ya está. O sea, me va a sobrar tiempo, pero para una boda, tío. No nos queda nada para llegar a la isla de la aguja. Perfectísimo, perfectísimo. Aquí estamos. Aquí estamos. Están ahí. Bueno, está ahí, mejor dicho. Ahí está, con su arbolico. Bajo. Tomajo, él. Ya. Aquí. Fuera. Y me voy aquí. La verdad, tengo que decir que me habéis pillado. O sea, este episodio lo estoy grabando el mismo día que lo vais a ver vosotros. Y eso hacía un montón de tiempo que no pasaba. Como desde, casi desde el inicio de la serie. Increíble. Me habéis pillado. Llevo tanto tiempo sin jugar a este juego. Llevo como un mes casi sin jugar a este juego. Fíjate. Hoy. Ahí está. Vale. ¿Qué más? ¿Isla de quién me falta? Y puedo ir a la isla del lado del sur. O sea, la isla de quién estaba justo debajo de la isla, la torre de los dioses, ¿verdad? Quiero recordar que sí. Así que voy a la torre de los dioses. Vale. Torre de los dioses. Y bajo. A ver. ¿Para abajo? He dicho para abajo, no, para. ¿Es esta? Isla de Link. Claro. La isla de Link, la isla de quién. Bueno. Ya sabéis, ¿no? Le cambiamos el nombre porque... Ahora es nuestra, ¿no? La isla. Tiro-ri-ti. Ahora es nuestra porque le compramos las escrituras de su chalé a la profesora María. La cual, pues, da un poquito de mal rollo. Ahora que sabemos su secreto. Que esconde cadáveres debajo de su casa. ¿Eh? Señorita María. Vale. Ahí está. La isla de Link. O la isla de quién. Si todavía no la habéis registrado. Aunque esto no creo que lo esté viendo nadie por su propio pie. Así que... En plan por su propio pie y de que necesite mi ayuda para hacer este tipo de cosas, me refiero. Pero bueno, yo os lo explico por si acaso. Vamos, corre. Perfecto. Vamos para arriba. Y está aquí en un lateralcillo. Si mal no recuerdo. Ahí está. Mírales qué majo. Hola. Tío, tenía que haber ido echando una foto de cada uno de ellos. Que por cierto, otro tema que quería comentar. El de las figuritas. Yo ya tengo casi todas las figuritas hechas. Y ahora me estoy dando cuenta de que queríais que hiciese con vosotras las figuritas. Pero yo ya no lo puedo echar para atrás. Hostia, ¿dónde estás? Mascarón. Maski. ¡Vola! ¡Qué tormenta, caloco! Aquí estás, Maski. ¡Epa! Aquí estoy. Vale. Islas conectadas que son estas de aquí, ¿verdad? Sí. Así que voy un momentín a la isla del bosque. Y vamos a hacer la última isla donde está el último Koloj. Que es esta de aquí. Vale. Pues eso, haré un vídeo enseñando todas las figuritas que tengo. Y si me falta alguna de las que yo pueda conseguir, la haré con vosotros ese mismo vídeo. Pero hacerlas todas no puedo del todo porque eso, porque ya las he hecho. Y pensaba que no ibas a querer porque es un poco tostonazo ir por todos los lados. Por todos los lados, por todos los sitios y ir ahí buscando la foto. Pero... Pero bueno, mil disculpas. Ya os enseñaré todas las figuritas que tengo hasta ahora. Y las que me falten por hacerlas, ya de con vosotros, vaya. Vale. ¿Te has comido la isla, tiburón? A mí no me digas que no, ¿eh? Porque te las comió. Te las comió, pero bien. A ver, estas son las islas conectadas. Y me da la sensación. Efectivamente. Me da la sensación de que me tengo que pasar otra vez el sitio este para llegar hasta allí. Pero vamos. No tardo yo 19 minutos y medio en hacerlo ni de blast. ¿Sabes? O sea... Me da tiempo de sobra hacerlo. Vale. Si no soy torpe. Si soy torpe, pues oye. A lo mejor te comas una mierda. Pero yo qué sé. Vale. Esto por aquí. Esto por acá. Esto por aquí ya. Vale. Esto no puedo subir por ahí. Déjame en paz. Déjame en paz. Chum. Vale. Ah, tú te convertías. Es verdad. Tú te convertías. Es verdad. Uah. Sube. A ver. Me pongo la hoja de Q. No, no, no. Que te caes. Y tenemos tres botellitas para leer. Las cuales, pues, pueden estar graciosas. Pueden no estar graciosas. Pueden ser para mí. Aunque no lo creo. De sueños también se vive. Dieciocho minutos. Está bien. Está bien. Y aquí llegamos al último arbolito. Allá que voy. Y se levanta el último arbolito. ¡Ahí va! Arbolazo que te crió. ¡Hombre! Toma ya. Arbolazo. Y pieza de corazón para mí. Y cuatro forman tal. Me parece, si mal no recuerdo, que tienen cara. Efectivamente. Tienen una carita y parecen como árboles de Q. Mira. ¿Veis? Vale. Pues parecen como... Como árboles de Q. De... De eso. De... No. Voy a echarles una foto. Aunque llevo once. Eh... Voy a echarle... Aunque... Eh. Lo hacemos así. ¿Qué tal si me echo un selfie contigo? Para... Amemorar este momento. Y para tener una miniatura para este vídeo. ¿Qué tal? ¡No! ¿Qué? ¡Oye! ¡Tío! ¡Señor, querido! ¡No es una maravilla cómo se recupera del árbol! Hasta yo diría que está sonriendo. Y todo por... Se lo debemos a usted. Vale. Tú te quedas aquí a mi lado. ¿Vale? Que me voy a echar un selfie contigo. Me cago en la leche. Aquí. Así. Sonrí. ¡Tío! ¡Tronco! ¿No quieres aparecer en mis fotos? ¿De verdad? Ahí está. Ya está. Si con... Con eso... Con eso me vale, tío. O sea, con un... Aunque... Echar la foto sí que tengo que echarla. Porque si no... Se me ve el puntico. ¡Ajá! Bueno. Sí. Está bien. Está bien. No es la mejor fotografía del mundo. Pero... Tío. Es que no sé qué te pasa con la puta vida. En serio. ¡Ja! Está mejor la otra. Da igual. Mírame. Que te he hecho una fotico. Ahí. Ahora sí, ¿eh? Si solo sabes tú, sí. Madre mía. Y no sé qué fotos tengo. Eh... Girar. No. El árbun. El árbun. El árbun. ¡Ja! Ahí. Esa sí. Estas... Yo creo que no he hecho de todas. A ver si... Ah, no sé. Voy a ir a donde las figuritas ahora que nos queda tiempo. ¿Vale? ¡Yepa! Seguramente hayan crecido todos los arbolitos. Si vemos ahora las islas... Seguramente... Hayan crecido todos los arbolitos de... De... De esas islas. A ver. Vamos a la isla del bosque. Y vamos a ir a donde el... Donde las figuritas. ¡Vaya! Vale. 21 minuticos. Aunque debería dejarlo ya por aquí. Casi. Pero bueno. Sí, total. No pasa nada. Quita, quita, quita. Vale. Voy a meterme porque seguramente dejé haciéndose... Alguna figurita. Y ahora dejo haciendo estas 12... Estas 12. 17 minutos nos han sobrado. Y yo creo que más nos han sobrado. Porque entre que he hecho el imbécil ahí haciendo la... El selfie y tal... Yo creo que nos han sobrado hasta más y todo. ¡Hola, amigo mío! ¡Hola, Link! ¿Tienes alguna nueva, Link? Ah, pues mira. No dejé ninguna. Pues te voy a dejar un huevo de luminografías. Mira. Tienes esta. Vale. Ajá. Vale. Darles a la luminografía. Vale. Tienes esta también. Ah. Qué modelo más fascinante. Me surge a bolotones. Déjame... Siempre. Vale. A lo mejor los hace juntos. Sí. Ya he trabajado a partir de esta luminografía. Vale. Pues esta. Ajá. Vale. Es que a los mercaderes me parece que los hace juntos en una misma... En una misma figurita. ¡Ajá! Vale. 200.000 fotos que tengo para ti. Estas también. De mis amiguetes. Los mini-blins. ¡Ajá! 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 Maravilloso. Quizá en el próximo episodio sea eso. Lo de las fotografías... Lo de las figuritas. Los que sé... Que no les había echado una foto hasta ahora. Fíjate tú. ¡Ja, ja! Vale. A ver... Mis amiguetes. Los mooblins. ¿Esta ya la has hecho? Sí. Vale. Esta no sé si la has hecho. Los reddits. ¡Ajá! Vale. Los reddits. ¿Cuáles más me faltan? La rata. Que tampoco te la he dado. ¡Ajá! Sí. Podéis hacer un montón de fotos a la vez. ¿Vale? Por si alguien se lo estaba preguntando. Y no sé si me falta alguna. Sí. Tú. Este que es muy mono. ¡Ajá! ¿Vale? Qué modelo más fascinante. Vale. Pues nosotros lo vamos a ir dejando por aquí. En el siguiente episodio veréis las figuritas que llevo. Os las enseñaré. Pasaré el día. Y os enseñaré todas las figuritas que llevo. Y bueno, nada más. Espero que os haya gustado un montón este episodio. No ha sido tan largo como los otros. Pero espero que os haya gustado dos. Si os ha gustado os agradecería que dejaseis un like. Como siempre. Que os agradece un montón. Y ayuda muchísimo. Si habéis llegado hasta aquí. Me vais a decir... Yo qué sé. Me vais a decir... Qué personaje os ha gustado más de momento. En toda la historia de Wind Waker. Que ya los hemos visto todos. Bueno, excepto el malo final. Pero yo qué sé. El malo final pues... Yo qué sé. Sí que nada más. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Adiós. Adiós.